Un equipo de investigadores coordinado por Sergio Moreno, director del Instituto de Biología Funcional y Genómica, ha desvelado el mecanismo molecular por el cual las células son más grandes cuando se les administra una mayor cantidad de nutrientes. En este esquema que mostramos aquí en esta imagen, se muestran dos moscas hermanas genéticamente idénticas, pero a las cuales a una de ellas se le ha administrado una dieta rica en nutrientes, mientras que a la otra se le administra una dieta pobre en nutrientes. Como pueden ver, el tamaño de las moscas es diferente y la mosca que ha sido alimentada con más nutrientes tiene un tamaño más grande. Entonces, hace unos 15 años se publicó que el motivo por el cual la mosca de la izquierda tiene un tamaño superior a la mosca de la derecha no era porque tuviese un mayor número de células, sino porque sus células son más grandes que la de la mosca pequeña. Entonces, esto es una observación que se ha hecho en biología y se ha hecho repetidamente en multitud de organismos. Sergio Moreno explica que hace 40 años se produjeron avances en este campo. Dos investigadores describieron que células de levadura cultivadas en un medio rico en nitrógeno eran de mayor tamaño que las mismas células cultivadas en un medio pobre. También observaron que las células eran más grandes porque retrasan la división celular y tienen más tiempo para crecer antes de dividirse. Lo que nosotros hemos descrito es que las células que presentan un tamaño superior en medios ricos en nutrientes retrasan su división celular de manera que durante el tiempo que no se dividen continúan aumentando en tamaño. En cambio, cuando se pasan a una dieta pobre en nitrógeno esas mismas células rápidamente dejan de crecer y en cambio activan el proceso de división celular. De esa manera se van generando células que son más pequeñas. Y el proceso es reversible de manera que si estas células ahora que han sido crecidas en medios pobres en nitrógeno y se vuelven a pasar a un medio rico en nitrógeno vuelven a retrasar su división celular y vuelven a incrementar el tamaño. Entonces realmente existe en la célula un mecanismo molecular que acopla el crecimiento y la división celular. Y aunque puede ser un poco complicado nosotros lo que hemos descrito es una ruta completa donde existen varias proteínas, varias moléculas que van desde el controlador del tamaño celular de una proteína que se llama TOR mediante una serie de inhibiciones y activaciones el efecto neto es que cuando las células están expuestas a muchos nutrientes aumentan de tamaño porque la proteína TOR está activa y es lo que controla el aumento de tamaño de las células y a la vez inhibe el proceso de división porque se inhibe un complejo que se llama el complejo CDK1-Ciclina-B que es el complejo que promueve el proceso de división celular. Entonces digamos que nosotros lo que hemos encontrado es el nexo de unión entre el crecimiento y la división celular. El estudio que coordina el director del Instituto de Biología Funcional y Genómica se ha publicado en la revista Current Biology. Abre nuevas vías para entender los mecanismos celulares que coordinan el crecimiento y la división celular, procesos altamente regulados en el desarrollo de los seres vivos. Esta investigación además es clave en enfermedades como el cáncer y también en el envejecimiento. Hemos aportado un mecanismo que coordina los dos procesos básicos, o sea un proceso básico que tiene la célula que es el crecer, porque todas las células tienen que crecer para luego dividirse. Evidentemente el proceso de división celular es un proceso clave en el desarrollo de los organismos y por eso esos organismos que enseñaba al principio, uno era más grande y otro era más pequeño. O sea que en la génesis de los organismos es importante este proceso y en la adquisición de un determinado tamaño. Pero además esta ruta es clave en enfermedades como por ejemplo el cáncer, de manera que en el cáncer lo que ocurre es que hay un incremento de la proliferación, un aumento del número de células y entonces lo que nosotros creemos es que puede ser que esta ruta esté alterada en algunas enfermedades como por ejemplo el cáncer. Y de hecho se sabe que el tratamiento de pacientes con cáncer, con drogas que inhiben el crecimiento celular, por ejemplo inhibidores de TOR, lo que hace es que disminuye el proceso también de proliferación. Entonces nosotros digamos que aunque esto es un descubrimiento eminentemente básico creemos que va a tener aplicaciones en el cáncer. También puede tener aplicaciones en envejecimiento porque se sabe que la ruta de TOR también es clave en el proceso de envejecimiento y se sabe que en individuos adultos el disminuir la actividad de TOR mediante la disminución de la ingesta de nutrientes va a producir una extensión de la vida de los organismos. Por ejemplo existen experimentos hechos en muchos organismos incluso en la especie humana donde se ha demostrado que la disminución de la ingesta calórica en individuos adultos va a conseguir una extensión de la vida. ¡Gracias!